Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados, estamos de acuerdo en gran parte de esta reforma. Hoy estoy aquí porque esta reserva que voy a hacer es una bandera que muchos o gran parte de aquí la hemos hecho en campaña, pero principalmente porque está en la plataforma de nuestro partido Acción Nacional y todos los diputados del PAN en campaña lo dijimos. Coincido con mi compañero y diputado Monreal, si esto existiera hoy, en gran parte de muchos países existe la nulidad. Si esto hubiese sido, hoy no tuviéramos el presidente que tenemos en la República. Para evitar todo esto, les voy a poner un ejemplo. En el Estado de Guanajuato, los candidatos a diputados del PRI, que es lo que dicen cuando pierden una elección, que rebasaron los topes de campaña, que hubo mucho dinero en su campaña. Lo mismo pasa en mi Estado, en Tamaulipas, donde gran parte de este dinero que llega a muchos candidatos, ese dinero gran parte viene del crimen organizado. ¿Qué hace el presidente, qué hace el gobernador cuando está en esa silla? Pues está amarrado de las manos, no hace nada. Y una de estas pruebas, volteen a ver a mi Estado de Tamaulipas, volteen a ver al Estado de Michoacán, volteen a ver al Estado de Morelia, volteen a ver al Estado de Coahuila. Por eso, hacemos esta reserva al artículo 41, donde les invito, compañeros, no es necesario que el 5% rebase. Yo creo que con un centavo se debe anular la candidatura a ese candidato. Por eso, los exhorto, compañeros del PRD, compañeros del PT, compañeros de Nueva Alianza, a compañeros del PRI, que apoyen esta, que su servidor está presentando. Muchas gracias, compañeros, señor presidente.